Yo estoy agravado en una confección un poco trágica y problemática de la política. La política es una cosa que haces porque se tiene que hacer, porque tienes un compromiso con gente que nunca vas a conocer, y aún así lo tienes que hacer y tienes que tener la naturaleza suficiente como para conducirlo, para conseguir que se produce una transformación que de otra forma no se producirá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.